Bueno, acá están los resultados de la prueba semanal 2.6. Ya que no tuvimos la reunión clínica del jueves, va el video con las respuestas. La primera pregunta, ¿cuál es el NNT de la aspirina para mortalidad en síndrome coronario agudo con su praesnivel del ST? Dentro del NNT, como sabemos, es el número necesario de tratar. O sea, ¿cuántos pacientes debo generar la intervención o debo dar la intervención para que me resulte obtenga el efecto beneficioso en 1? Y esto es un número que nos dice bastante de cuán efectiva es la intervención. Más aún, si lo comparamos con los NNH, nos da justamente que nos compara cuántos son necesarios tratar para tener el efecto beneficioso versus cuántos son necesarios tratar para obtener el efecto dañino. Dentro de la aspirina, esto es una pregunta de conocimiento pura, la gran mayoría tuvo la respuesta correcta. El número es 42, o sea, cada 42 pacientes con un síndrome coronario con su praesnivel del ST que le doy a aspirina, salvo 1. Lo cual, para una intervención que tiene muy pocos daños, de hecho el NNH de la aspirina es más de 100, mucho más de 100. Y es una intervención bastante efectiva y bastante buena. Y aparte de eso, es una intervención muy simple. No podemos dejar pasar esta intervención. ¿Cuál es el principal determinante del colapso de los servicios de urgencia desde el punto de vista de los tiempos de espera? Claramente, en los pacientes o en los servicios de urgencia, los que tenemos overboarding, o sea, pacientes hospitalizados de nuestro servicio, este es el principal determinante de los colapsos de los mismos. Afortunadamente, todos la tuvieron buena. Un 100% de ustedes tuvo la respuesta correcta. La siguiente pregunta. En caso de requerir instalar una vía venosa central en contexto de un paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿cuál es la vía de abordaje de elección? La verdad es que esta es una respuesta que va más, o tiene relación más con la lógica que con estudios. Es un paciente que le van a estar haciendo masaje cardiorrespiratorio, o un paciente que tiene que tener la vía aérea despejada. Por lo tanto, la verdad es que los que pusieron vías venosas yugulares, la verdad es que no es la primera indicación. Subclavia menos una subclavia si estamos justamente masajeando al paciente como cresta, vamos a tener acceso a una vía subclavia. Por lo tanto, la vía femoral es la vía que está más lejos de las intervenciones que ya estamos realizando. Y dentro de todo, hoy en día el gol estándar es bajo ecografía, y más aún, en la vía femoral, justamente si es que estamos en un paciente con paro cardiorrespiratorio, los pulsos femorales no van a ser muy palpables. Por lo tanto, si tengo disponible ecografía, es la elección. Vía aérea femoral, o sea, vía venosa central femoral, bajo visión ecográfica, es la elección en este tipo de pacientes. En un paciente con un choque hemorrágico, la cantidad ideal de cristaloide a pasar para estabilizar al paciente antes del control anatómico del sangrado es... Bueno, la verdad es que aquí el Dr. Pineda les hizo una clase bastante clara dentro de la semana pasada, y las preguntas las publicamos justo al día siguiente. Por lo tanto, yo me esperaba que el 100% de ustedes tuviese esta respuesta correcta, pero la verdad es que me sorprendió ese 5% que puso 2000 ml de cristaloide en un paciente con choque hemorrágico. Como ya hablamos, esto aumenta el cristaloide, no coagula, no transporta oxígeno, no es lo que está perdiendo el paciente. Esa conducta aumenta mortalidad. Uno contestó 1000 ml, sigue aumentando mortalidad. Tres respondieron 500 ml. No, o sea, la verdad es que la respuesta es lo menos posible, y por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta correcta, lo menos posible que se les da dentro de las alternativas, es 250 ml. Y la verdad es que si es posible, lo ideal es cero. Nada de cristaloide. Eventualmente, hemoderivados y control anatómico del sitio de sangrado. Las preguntas, como todas las semanas, le agregamos preguntas acerca de drogas de manejo de vía aérea, vasoactivos y otros, ya que son cosas que nosotros como especialistas tenemos que manejar al revés y al derecho. Acá la pregunta era que medieran las dosis en miligramos por kilo, latencia, duración de las siguientes drogas para secuencia rápida de intubación. Bueno, acuérdense que las dosis de todas estas drogas son distintas, si son para analgesia, sedación, pseudoanalgesia, secuencia rápida de intubación, secuencia retardada de intubación, secuencia de intubación adaptada a pacientes en shock, etc. Estas eran las dosis estándar para la secuencia rápida de intubación. Muchos se quedaron cortos en alguna de las drogas nuevamente, y muchos se equivocaron nuevamente en las latencias. Acuérdense, debemos dominarlas al revés y al derecho. Estomidato, dosis de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo, 30 a 45 segundos para iniciar su efecto, 7 a 10 minutos de efecto es lo que tenemos. La ketamina, 2 a 3 miligramos por kilo. Acá nuevamente se quedaron cortos. Acuérdense que a 1 miligramos por kilo recién empieza la dosis de disociación anestésica, pero eso recién empieza ahí, y eso significa que no todos los pacientes van a tener la disociación anestésica adecuada con 1 miligramos por kilo. Por lo tanto, si voy a intubar al paciente, yo quiero que todos los pacientes estén con disociación anestésica. Debo subir mi dosis, 2 a 3 por kilo. Nuevamente, duración 30 a 45 segundos. Ahora, la única excepción está en que en general la ketamina se recomienda no pasarla en bolo rápido si es que queremos mantener el drive respiratorio, ya que cuando la pasamos en bolo rápido puede detener el drive respiratorio. Ahora, si no nos interesa mantener el drive respiratorio, como es lo que pasa para la secuencia rápida de intubación, si la puedo pasar de forma rápida. Y efecto es un poco más largo que el etomiato y el propofol, 10 a 15 minutos aproximadamente. Hasta 18 se publica por ahí. Propofol, nuevamente se me quedaron cortos en las dosis. 2 a 3 miligramos por kilo es la dosis estándar de secuencia rápida de intubación. Un miligrafo por kilo nos podemos quedar cortos con algún grupo de pacientes, por lo tanto debemos irnos un poco más alto. Acuérdense, estas son las dosis estándar. En los casos de pacientes en shock, cuando el propofol es nuestra única opción, sabiendo que es un medicamento que hipotensa, por lo tanto no es nuestro medicamento de elección en un paciente choqueado, y si es nuestra única opción, claro, esas son las excepciones en que nos vamos a dosis más bajas. Pero las dosis estándar de secuencia rápida, 2 a 3 miligramos por kilo. Extremadamente rápida, igual que el etomiato, 30 a 45 segundos para empezar su efecto, sale extremadamente rápido, 7 a 10 minutos a estas dosis. Subsinilcolina, 1,5, hasta incluso 2 miligramos por kilo. Extremadamente rápido, 30 a 45 segundos, salen 7 a 10 minutos también. Algunos se fueron a dosis de 1 miligramos por kilo o menos. Ojo, 1,5 a 2. ¿Por qué? Porque justamente estamos buscando que todos los pacientes se paralicen en 30 a 45 segundos. Estoy buscando conseguir las mejores condiciones para la intubación de mi paciente. Y es más, yo creo que en los casos prácticos, muchas veces nos estamos quedando cortos en las dosis, más aún en los pacientes obesos. No he encontrado mucha información y referencia acerca si la subsinilcolina debiese ser administrada en dosis a peso real versus ideal. Pero si uno analiza los estudios del rocuronio, que debería funcionar de forma más o menos similar, en el rocuronio se indica a peso real. Por lo tanto, mucho ojo, nos estamos quedando cortos en las dosis de subsinilcolina muchas veces. Y finalmente el rocuronio, dosis de urgencia, dosis de secuencia rápida de intubación, 1,2 miligramos por kilo, no menos. Muchos me siguen poniendo las dosis de 0,6 a 1, que son las dosis anestésicas, de 0,6 a 0,9 en verdad. Pero nosotros usamos dosis de urgencia, son bastante más altas, 1,2 miligramos por kilo. Y con estas dosis de 1,2 miligramos por kilo, el tiempo es de 45 a 60 segundos para tener a todos los pacientes paralizados. Si me voy a las dosis de 0,6, el tiempo para tener a todos los pacientes paralizados sube sobre los 90 segundos, por lo cual no es muy conveniente. Y a estas dosis, ojo, de 1,2 miligramos por kilo, la parálisis dura más de 60 minutos. A diferencia de las dosis de 0,6, que la parálisis dura alrededor de 45 minutos, con estas dosis dura más de una hora la parálisis. Finalmente nuestro... Ah, la penúltima pregunta, era una pregunta abierta para que describan un poco su enfrentamiento en un paciente choqueado. Se describe un paciente joven, en 35 a 40 años, de aproximadamente 80 kilos, que ingresa en shock evidente nuestro reanimador, con un compromiso con ciencia cual y cuantitativo, confuso, taquimnéico, respirando a 34 por minuto y saturando 78%. Extremadamente mal perfundido, taquicárdico a 130, hipotenso, con presiones de 70 a 40. A lo anterior se agrega que está hipotérmico en 35. Sin evidencia de sangrado ni trauma. Estamos claramente ante un shock indiferenciado, o sea, no tenemos una pista clara de lo que está pasando. Lo único que tenemos acá como para conducirnos es que dentro de la información inicial nos dicen que no tenemos evidencia de trauma ni sangrado, por lo tanto, no parecieran ser shock hemorrágico ni traumático para enfocar el enfrentamiento. Y acá les pedimos que describan sus intervenciones para ir estabilizándolo de forma secuencial, contraobjetivo y detallando todas las cosas. Esto es para que no... Básicamente es un ejercicio para que vayan describiendo su forma de pensar y enfrentar a este tipo de pacientes. Hay diferencias, por supuesto. Acá solo entregamos la información inicial, cosa que ustedes puedan ir elaborando y claramente tenemos que ir viendo cómo lo hacemos. Es un paciente que está en una evidente falla respiratoria. Tiene una falla claramente de la oxigenación y fuera de eso mucho ojo. Esto sospecho inmediatamente que tiene también una falla del CO2 de retención probablemente... O sea, no de retención, sino que está con una acidosis probablemente respiratoria. Una frecuencia respiratoria de 35 debo asumir que tiene alguna necesidad de compensación de algún tipo de acidosis metabólica. Por lo tanto, como diagnóstico operacional, para mí tengo una falla respiratoria con un problema de oxígeno, pero fuera de eso estoy compensando. Estoy manteniendo mi CO2 bajo de forma compensatoria para compensar probablemente alguna acidosis metabólica hasta que no demuestre lo contrario, es lo que debo pensar. Y claramente está choqueado. Causas en este tipo de pacientes hay muchas. Causas sépticas puede ser la misma hipotermia, puede ser la causa de su shock. Un paciente que quedó alcohólico, por ejemplo, que quedó volviendo en el pleno invierno, afuera en la calle, puede llegar hipotérmico con este trastorno. Puede ser una causa metabólica. Sin ningún problema, este paciente podría ser una hipoglicemia, o este paciente podría ser lo contrario, una cetoacidosis diabética descompensada que quedó tirado 24 horas en su departamento, o en la calle y lo encontraron ahí. Una intoxicación de medicamentosa u otros. La verdad es que causas hay muchas. Por lo tanto, debo tener un enfrentamiento para este tipo de pacientes. Ahí hay un resumen de los datos que tenemos. 35 a 40 años, 80 kilos. La parte respiratoria, 34 por minuto, saturando 78%. Frecuencias cardíacas de 130, hipotenso y hipotérmico. La verdad es que uno dice, bueno, hay que estabilizar al paciente. Es fácil que, como lo describo, tengo que intubarlo, partir ventilación mecánica imbecida y drogas vasoactivas. Pero la verdad es que la cosa no es tan fácil. Si parto, partamos por intubarlo. Parto a este mismo paciente, llega etomiato, sucsi, 30 a 40 segundos de apnea, la saturación me bajó de 78 a 30%, hice una bradicardia extrema e incluso paro cardiorrespiratorio y maté al paciente. O, por otro lado, preoxígeno viene al paciente, le pongo una mascarilla de alto flujo al 100%, el paciente llega a saturaciones de 94%, digo, perfecto, al paciente está en condición de intubación ahora, paso a mitomiato, sucsi, 20 segundos de apnea, entra en una bradicardia severa y asistolia. El paciente causa de mortalidad en este caso, el paciente tenía un pH 6.9, con su frecuencia respiratoria de 34 a 35 estaba compensando esto y yo por 20 segundos le corté el mecanismo de compensación. De 6 a 9 cayó a un nivel incompatible con la vida. Por otro lado, hago las cosas un poco mejor, preoxigeno al paciente, lo hago con una mascarilla de alto flujo, lo hago saturar hasta 94%, uso mitomiato, sucsi, genero una intubación exitosa, fue una intubación extremadamente rápida, el paciente seguía compensando, por lo tanto, no alcanzó, no está, o no está en una acidosis tan severa, logro intubarlo, empiezo a ventilarlo, pero, pese a que está intubado de forma correcta, en vía aérea, el paciente se empieza a poner cada vez más palio, cada vez más cianótico, el saturómetro que estaba saturando 94% recién, ahora un minuto después de mi intubación, no está captando absolutamente nada ni curva, mi frecuencia cardíaca de 130 subió a 160 y un minuto después empieza a caer a 50 a 30. Presión arterial en el manguito no capta, entra en una actividad eléctrica sin pulso, resulta que dentro de con mis drogas, terminé de hipotensar lo suficiente al paciente para que entrara en un shock profundo, empezar a hipo y perfundir cerebro y miocardio, lo suficiente como para entrar en una depresión severa y en un paro cardiorrespiratorio o en una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, son todas estas cosas que, eso de decir, estabilizo al paciente, lo intubo, lo conecto a ventilación y parto las drogas, vasoactividad, no parece ser tan de perogrullo, no parece ser tan sencillo y hay muchas cosas que podemos hacer mal en estos casos y ser nosotros la causa de mortalidad de nuestro paciente. Acá como enfrentamiento estructurado, lo que les planteo, tengo un paciente en falla respiratoria y en shock. Parto claramente, partimos con nuestro mantra, mientras llega, apenas llega el paciente, le ponemos una mafo, una mascarilla de recirculación al 0%, cosa que empieza a exigenar vías venosas periféricas lo antes posible y partimos volumen. Mucho ojo aquí con el tema del volumen, algunos me dijeron, le paso 500 cc, le paso 250 cc, espero 10 minutos y lo revalúo. Las pailas, este paciente es un paciente extremadamente grave, monitorización continua, tanto cardíaca, saturometría, presiones, estoy todo el rato al lado del paciente y respecto al volumen, empiezo a volumizar y empiezo a ver inmediatamente la respuesta. Minuto a minuto estoy viendo cómo responde a mis medidas. Hemoglucotesis inmediato, si esta es una causa, es una hipoglicemia, es rápidamente corregible versus si no es una hipoglicemia, por lo tanto un examen que tengo de forma instantánea. Y temperatura, en un paciente que ya me dan el dato de que llega a 35 grados, puede ser parte importantísimo de este choco, esta vasoplejia que tiene, por lo tanto debo empezar a calentarlo lo antes posible. Idealmente mi volumen a temperatura de 35, 40 grados y idealmente si tengo cualquier tipo de posibilidad de aumentar la temperatura de forma activa, debería intentarlo. Fuera de lo anterior, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que estoy buscando de forma continua nuevamente? Voy buscando en la parte respiratoria, ojalá inicialmente que sature más de 90% y lo ideal para, por decir, proceder a una intubación o algo más es que sature sobre 94%. Y lo otro que estoy buscando, muy importante, es que, como les dije, asumimos que este paciente está respirando rápido porque está compensando su pH, por lo tanto que mantenga esta compensación de pH, que no se empiece a agotar porque esa puede ser causa de mortalidad. Y respecto a la parte cardiovascular, estoy buscando inicialmente en este paciente mejorar la macrohemodinamia, mejorar la presión, la frecuencia cardíaca, la percusión. Luego me puedo empezar a preocupar de la microhemodinamia y de la parte celular, de la parte metabólica celular. Por lo tanto, objetivos bien claros y objetivos continuos. Pongo mi mascarilla de recirculación y voy esperando, voy controlando minuto a minuto si está teniendo alguna utilidad. Si ese 78% empieza a subir con mi oxígeno al 100%, ya que si no lo hace, probablemente es en estos niveles o si empeora algo, un minuto, dos minutos después, debo proceder a nuevas intervenciones. Lo mismo que la parte cardiovascular. Empiezo a pasar el volumen, pero si empeora en algo o si no mejora, en los próximos cinco minutos, en algo, tengo que empezar a seguir con nuevas intervenciones. Paciente extremadamente grave en shock, por lo tanto, debo ir minuto a minuto evaluando mis intervenciones y viendo si debo proseguir en los siguientes pasos. Siempre acá voy con dos paralelos. O sea, tengo un paciente en shock que tiene un compromiso de vía respiratoria, o sea, tiene una falla respiratoria y hemodinámica. Debo ir tratando estos, ambos dos, en paralelo. Debo optimizar mis condiciones de la vía aérea para llegar a, debo hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Debo optimizar mis condiciones, pero no puedo hacer una secuencia rápida de intubación hasta que el paciente esté algo más estable, tanto en lo respiratorio como cardiovascular. Si no entramos justamente en el alto riesgo de matar nosotros a nuestro paciente. Y debo ir manejando la hemodinamia de nuestro paciente con volumen y eventualmente llegar a vasoactivos. Pero, ojo, muchos me pusieron catéter venoso central. O sea, en este paciente, si tengo vías venosas periféricas, no me voy a poner a perder tiempo en ponerle un catéter venoso central para partirle las drogas vasoactivas. Todo lo contrario, mientras yo le estoy poniendo el central, el paciente puede empezar a hipoventilar nuevamente, no entrar en más hipoxia, pero sí entrar en una falla que no logre compensar su pH y entrar así en una acidosis severa y morir. Claramente, no es el paciente que le voy a poner el catéter venoso central de entrada, sino que le voy a partir las drogas vasoactivas por forma periférica y una vez que está más estable, pienso en ponerle el central. o por otro lado, o sea, a menos, ¿cuál sería la única excepción? La única excepción sería que este paciente no tuviese ninguna vía venosa periférica, no fuese inconseguible y no tuviese acceso a intraóceas, porque claramente la intraócea también, por ser más rápida, es primera indicación al central en este paciente tan inestable. Por lo tanto, debo ir manejando estas dos cosas en paralelo, tanto ir compensando la parte respiratoria como cardiovascular. Drogas vasoactivas y por vía venosa periférica, como les dije. En este caso, tengo que ir evaluando. Junto con el volumen, dos opciones. O el volumen en los primeros minutos empieza a hacer que mi paciente empiece a repuntar, empiece a mejorar algo mi frecuencia cardíaca y empiece a mejorar algo mi presión y si no lo hace, empiezo a completar lo que necesito de volumen y parto mis vasoactivos por forma periférica. Tengo que elegir si parto inmediatamente con una infusión continua de levofloxacino o si no tengo la disponibilidad o se va a demorar en algo mi infusión continua de levofloxacino o sea, no de levofloxacino, de levofed o noradrenalina, debo empezar inmediatamente con mis bolos de adrenalina y como ya sabemos, hacemos nuestra dilución estándar de nuestro milígramo de adrenalina, lo llevamos a 10, nos llevamos uno de esos CC que están a 100 microgramos por ml y lo llevamos a 10 de nuevo. Con eso nos quedan 10 microgramos por ml y tenemos para pasar bolos de 1 a 2 ml cada 1 a 3 minutos para ir consiguiendo contraobjetivo de presión y contraobjetivo de macrohemodinamia. Con esto podemos ir compensando a nuestro paciente de forma transitoria hasta tener nuestra bomba de infusión continua. Por otro lado, si sospecho, por ejemplo, que este paciente está en un choque anafiláctico, pudo usar estos mismos bolos de adrenalina como tratamiento inicial o mientras, si es que el paciente no tiene vías venosas periféricas, no cometo ningún pecado aquí en pasarle 0,5 milígramos de adrenalina intramuscular que me puede servir como droga vasoctiva inicial mientras se le consiguen las vías venosas periféricas. En paralelo, voy viendo la parte de la vía aérea. Claramente, en la parte de la vía aérea si logro con mi mascarilla, mi MAF de recirculación que se ature más de 90%, estoy en una condición bastante adecuada para pensar en secuencias rápidas de intubación. Lo ideal, acuérdense, más de 94% y ojalá llegar a 100%. En este caso, claramente, MAF puesta sobre 90% y acuérdense de la cánula nasal, mi típica naricera al 100%. Una vez que parto o paso mis drogas etomidato, queta o queta y succib, subo a 15 litros cosas de realizar lo que llamamos oxigenación apnéica. ¿Cuál es la droga de elección en este caso? O etomidato o ketamina. Acuérdense que estoy en un paciente inestable. Le mejoré algo la hemodinamia con el volumen y eventualmente con bolos de adrenalina o bomba de infusión continua de OFED, logré subir sus saturaciones sobre 90-94% y ahí planteé y para hacer mis drogas más estables, las drogas más estables hemodinámicamente que tengo, etomidato, para 180 kilos al 20 miligramos, la ampolla, ketamina, unos 200 miligramos para empezar a hablar, de 200 a 250 miligramos en bolos, esos son mis inductores de elección. Más, succinilcolina, 100 miligramos es la dosis mínima en este paciente, con lo cual me acerco al 1,5 por kilo. Si el paciente pesa mi MAF, voy mejorando la hemodinamia, pero tengo mi mascarilla de recirculación al 100% y mis saturaciones siguen bajo 90%, este es un paciente de altísimo riesgo para hacer una secuencia rápida de intubación por dos cosas, uno está en falla respiratoria y esa saturación bajo 90% va a caer en pocos segundos a dosis de riesgo vital, o sea, cantidad de riesgo vital. Y lo otro es que, acuérdense que voy a estar manteniendo justamente compensando mi pH. Por lo tanto, si está con saturaciones bajo 90%, empieza a ser uno de los candidatos para las secuencias retardadas de intubación, en las cuales instalo el BIPAP justamente para aumentar el PIP y aumentar el soporte a fin de llevar estas saturaciones sobre 90%, sobre 94% idealmente, y ahí pasar a paralizar al paciente y intubarlo, o es el paciente candidato a la intubación orotraqueal vigil, en el cual lo mantengo en las mismas dosis. Para ambos casos, la ketamina es mi droga inicial. Probablemente, parta en estos casos con dosis iniciales de disociación y no me vaya a los 200, 300 miligramos por kilo, sino que parta, o sea, 300 miligramos en bolo, sino que parta con la dosis de ketamina de alrededor de un miligramo por kilo mientras le instalo el BIPAP, mientras voy preparando la intubación orotraqueal vigil y eventualmente, cuando ya llego a mis condiciones de intubación, puedo dar una dosis un poco más alta y ketamina más el paralelo. Siempre acordarse que en estos casos, esto, tanto diagnóstico como tratamiento van en paralelo. Parte importante de mi diagnóstico es evaluando la respuesta a mis intervenciones. Si es un paciente que veo que pareciera estar hipovolémico, paso volumen y tiene una buena respuesta, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la presión, eso me va ayudando con el diagnóstico versus si es un paciente en estas condiciones que le paso volumen y se echa a perder, ojo, ese paciente podría tener algo más, podría tener un taponamiento, podría tener un neumo, podría tener alguna otra cosa que no me esté respondiendo, podría tener un edema pulmonar o un shock cardioquénico que lo estoy echando a perder al pasar volumen. Acuérdense, intervención, evaluación continua y en paralelo, apenas tenga la posibilidad en este paciente, ecografía bedside. La ecografía bedside nos va a entregar información específica si es que encontramos algo positivo. Ejemplo, nos puede dar información de un neumotórax de forma inmediata o un taponamiento cardíaco de forma inmediata, nos puede dar información que nos conduzca a sospechar un TEP de forma inmediata. Y el electrocardiograma, pero claramente el electrocardiograma en este paciente no es lo primero que voy a hacer, primero debo estabilizarse, algo a este paciente. Mientras le voy poniendo la MAF, optimizando la oxigenación, mejorando algo las presiones, podría haber en algún momento que tenga 2-3 minutos libre para tomarle el electrocardiograma. Pero no es mi primera intervención, sino que la monitorización cardíaca continua probablemente va a ser mi primera intervención. Y el eco también, ojo, bien aplicado, preguntas específicas, sabiendo lo que estoy buscando y no por hacer ecografía, voy a dejar de manejar la vía aérea y voy a dejar que siga saturando 70% o una saturación en disminución o una presión en disminución sin intervenir. Eso, siempre buscando intervenciones, monitorización continua, revaluación continua, mientras voy haciendo tratamiento de estabilización y diagnóstico en paralelo. Finalmente, la última pregunta, valor predictivo positivo de un examen. ¿Qué significa? Afortunadamente, el 92.8 o prácticamente todos tuvieron buena esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta que ya hemos hecho en otras ocasiones. El valor predictivo positivo de un examen, acuérdense, qué significa o qué sí. No es un valor intrínseco del examen, sino que depende de la probabilidad pre-test y por lo tanto la prevalencia es un importante componente de la probabilidad pre-test. 92% buena. ¿Qué pasó la primera vez que hicimos esta pregunta? Solo el 57% tuvo la respuesta correcta. ¿Qué pasó la segunda vez que hicimos esta pregunta? Mejoró al 81%. Por lo tanto, bien, vamos cada vez un poco mejor, por lo tanto, se van quedando un poco los conceptos. Acuérdense que el valor predictivo positivo de un examen cambia. Un examen con una sensibilidad de 99% y con una especificidad de 99% en un paciente en tener normalmente uno esperaría que tuviera un valor predictivo positivo excelente. Pero acuérdense, si tenemos una población que no tiene absolutamente nadie que tenga la enfermedad, el valor predictivo positivo va a ser malo. Eso es. Espero que les sirva. Espero que lo comenten. Si tienen dudas, acérquense a sus docentes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!